Bueno Javi, imagino que estáis muy contentos en el vestuario por esta victoria, la primera del equipo fuera de casa, segunda consecutiva, cuatro partidos seguidos sumando, dormís en play-offs por lo menos hoy, cuartos, todo eso suma que os vayáis muy contentos a casa. Bueno, sí, está claro que sumar fuera de casa es importante y ya hicimos un gran partido en Mérida y bueno, nos quedamos con ese sabor de boca de haber podido conseguir un poquito más y bueno, yo creo que hoy nosotros hemos hecho un partido muy serio, sabiendo en todo momento a lo que íbamos a jugar en un campo así, que no es nada fácil, hay que adaptarse y bueno, contento con esta dinámica positiva que llevamos y bueno, con los pies en el suelo de esa vez, que esto es muy largo y muy complicado, pero que esto nos da fuerzas para seguir remando hacia delante. ¿Os ha costado adaptarse al campo? ¿Habéis estado cómodo? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, tú ponte a pensar que el año pasado jugábamos en Campodato también, o sea que estás un poco acostumbrado, aunque nuestro campo es un privilegio, pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos, vayamos donde vayamos, tener las ideas claras y desde el minuto uno competir, que es lo que nosotros sabemos hacer a la perfección, competir y esa yo creo que es una de nuestras identidades. Dentro de que hay que quedarse con la alegría de los tres puntos, que al final lo importante en el fútbol, por ponerle un pero al partido, se han perdonado demasiados goles, el partido se podría haber cerrado muchísimo antes para no sufrir hasta el final. Sí, es cierto que hemos tenido tres ocasiones mejor claras y bueno, no se han acertado, pero bueno, estos fútbol, quizás hoy hemos llegado más, hemos marcado un gol y no hemos mantenido ahí, pero tampoco hemos encajado. Otro día tienes media y haces un gol, es que estos fútbol, igual luego te marcan y empatan y dices, hostia, es que hemos tenido muchas claras, pero es que esto es así. Está claro que no se puede perdonar también tanto, pero bueno, es parte del juego y bueno, no hay que preocuparse porque mientras tengamos las ocasiones, seguro que otro día entrará.